Hola mis amigos, el día de hoy les traigo una refrescante agua de frutos rojos, así que ¿están listos? ¡Pues véganse! Comenzamos haciendo una miel, para eso vamos a poner una ollita en la estufa a temperatura media, le agregamos dos tazas de agua, un pedacito así pequeño de canela entera, el jugo de dos limones amarillos grandes, azúcar, de esto le van a poner al gusto, que tanto quieran ponerle a su agua, le voy a agregar un poco más, más o menos serían a tres cuartos de taza. Mezclamos y dejamos que suelte el hervor, para que la canela suelte el sabor. Luego de 10 minutos, esto ya quedó listo, apagamos la estufa, retiramos y dejamos que se enfríe completamente. Ya que el agua con azúcar esté fría, como pueden ver, a la mía le quité la canela. En el vaso de la licuadora, vamos a poner de taza y media a dos tazas de fresas bien picaditas, deben de estar bien limpias y desinfectadas. Una taza de frambuesas y casi una taza de moras, pueden usar también la mora azul. Para darle ese toque bien rico, le vamos a poner unas hojitas de menta o hierbabuena. Yo le voy a poner unas seis hojitas, de cinco a seis, pero están chiquitas, vean. De esto le van a poner al gusto. Pueden poner toda de una vez o poner la mitad y más adelante ver si le ponemos más, porque pues esto es pura azúcar. Voy a agregar un poco más de agua para poder licuar bien. Tapamos. Ya que licuamos bien, lo vamos a pasar a nuestra jarra. Yo lo voy a pasar por un colador para sacar todas las semillitas de la fresa. Esta agüita está espesa. Ustedes aquí deciden si le quieren poner más agua para que quede más líquida. A la mía ya no le voy a poner porque le voy a agregar hielo. También rectifican de sabor. Si le falta azúcar, le van a agregar un poco más del agua con azúcar que hicimos. A la mía sí le voy a poner un poquito más. Y también le voy a agregar unas rebanadas de limón amarillo. Esto ya es opcional. Unos pedacitos de fresa. Como les digo, si su jarra es más grande, le pueden agregar más líquido o más agua para que su agua quede más ligera. Y ya estamos listos para servir esta agua de frutos rojos. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar esta refrescante agua. Pero primero le voy a dar una probadita aquí a mi compañera. Perfecta para este tiempo que ya empieza el calorcito. Ahí está. A ver. Vamos a probarla. Mmm. 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 Está en la edad que todo quiere probar. A ver. Ay, está fría, ¿verdad? Mmm. 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 Está buenísima. Bien refrescante. Aquí ustedes le pueden quitar, poner lo que más les guste. Si no les gustan las moras, las pueden omitir. O las, ah, ¿cómo se llaman las otras? Las frambuesas. También la menta. Si no les gusta la menta, la pueden omitir. Aquí ya se las dejo al gusto, pero así como la hice, queda buenísima. Mmm. Igual de azúcar. Si ustedes son personas más dulces, le pueden poner más. O al contrario, le pueden poner menos. Buena, ¿verdad que sí? Mmm. Está bien rica. Miren, no les voy a mentir, ¿eh? La jarra voló, voló. No duró nada. Perfecta para este verano. Ay, ay, ay. Mmm. Mmm. Ay. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que estoy haciendo por aquí. Te invito a que te suscribas, que es la campanita. Y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. Y no se queden con el antojo. Hagan esta agua bien fresquecita para este calorcito, ¿eh? Adiós. Y no se queden con el antojo.